bueno estas son las reglas escritas pero también seguramente habrá reglas no escritas, la número uno es que todos deben de ser felices para ir al lunar todo el mundo debe ir en son de paz si no, no va o sea, que no sé como le van a preguntar o como van a comprobar tú vienes en son de paz no, hijo, te puedes regresar entonces, es como cuando te acuerdas que hacían las preguntas cuando ibas a Estados Unidos por avión y que te ponían usted es terrorista o perteneció pero todavía peor aún, decía ahí usted perteneció o ha pertenecido al partido nazi o sea, preguntas de la segunda guerra mundial y todavía las hacían hasta hace muy poco creo que ya cambió eso, pero bueno el tema es que la primera regla es esa ¿cuál es la segunda entonces? la segunda es todos los secretos están prohibidos y todos los lanzamientos deben de ser anunciados y registrados o sea, no hay secretos no hay secretos no hay secretos aquí ¿qué más? ¿qué más? todos los miembros acuerdan colaborar en emergencias de astronautas o sea, que si le pasa algo a un astronauta de Luxemburgo los de Estados Unidos tienen que ayudar tiene que echarle la mano el siguiente punto se me hace bien interesante y habla sobre lo que ya decíamos en la anterior nota sobre cómo los sistemas espaciales tendrán que ser universales para que los equipos de todos sean compatibles o sea, oye que pues yo tengo un tipo de propulsor y tú tienes otro o un tipo de batería o un tipo o sea, no, no, no a ver, todos vamos a desarrollar la misma forma de cargar de conexiones desde la conexión por ejemplo las puertas todo, ajá, exacto o sea, todo, todo, todo tiene que empatar ¿verdad? para que así no anden con broncas de que no pues es que mi conexión no funciona con la tosa no, no, no todo, este ¿cómo se llama? como universal digamos universal, exacto porque imagínate pues bueno mandame a traer la adaptación el adaptador a la tierra pues no, no o sea vente por el adaptador a Luxemburgo pido el Amazon bueno también otro punto es que todos los sitios históricos deben de ser preservados obviamente estamos hablando por ejemplo cuando llegó el este al Apolo 8 ¿verdad? el 8 no, el 2 digamos cuando llegaron los Apolos o sea no mover la banderita que está ahí o ese tipo de detalles pues digo mantenerlo a mí se me hace pues cuando uno va allá en un futuro pues a ir así como al museo el museo lunar pero ya en la luna en la luna de verdad y bueno cualquier residuo que se deje tiene que ser manejado de manera apropiada no empezamos a hacer ya un basurero o sea o sea tire la basura en su lugar punto pónganla así nomás tire la basura en su lugar punto ya lo que sigue este y este ¿le diste tú el último? no dale las misiones de vehículos exploradores y otras naves espaciales no deben de ser puestas en peligro porque otros se acerquen demasiado o sea sentido común se maneja con cuidado señores bueno y qué pasa si no cumplen las reglas los infractores podrían ser expulsados llevados a la silla eléctrica si es que no nada más simplemente los expulsan le sacan la tarjeta roja por decir así y va para atrás va para atrás a la tierra si se portan muy mal pues ya los mandan al sol bueno suena muy interesante esto pero estas reglas todo mundo sabemos que son solamente las reglas públicas o sea obviamente internamente claro ahí es donde están las reglas verdaderas ahí es donde está todo el teje y maneje no de este tú le haces así tú le haces así y se hacen ahí bolas todos y se hacen acuerdos en lo secret digamos en lo oculto digamos no si gracias Claudia dice que nos mandó un transfer que espera que nos llegue seguramente ya nos llegó ahorita lo checo muchas gracias Claudia te mandamos un fuerte salud a toda la comunidad que pues nos echa la mano que nos apoya este canal informativo muchísimas gracias vamos